El 24 de noviembre se cumplen dos años desde que se perdió el rastro de Kurt Martinson en San Pedro de Atacama. Lamentablemente, hasta ahora, todos los esfuerzos de búsqueda han sido en vano. Ana María García, madre del guía turístico, insiste en la hipótesis de que su hijo fue secuestrado y espera que se concrete la diligencia de reconstitución de escena. Sin embargo, la Fiscalía de Antofagasta está analizando si continuar o no con la investigación. Antofagasta Televisión nos informa. El 24 de noviembre del 2014, el guía turístico, Kurt Martinson, desapareció sin dejar rastro. La última persona que lo vio dice que jugaba con sus hijos en las cercanías del pueblo de San Pedro de Atacama y lo vio pasar sin polera y sin gorro, lo que llamó su atención. Desde aquel entonces ya no hay más información del joven, aunque se ha escrito y se ha dicho mucho en este mediático caso que en los próximos días cumple dos años. La figura sería la decisión de no perseverar en el evento de que tomemos esa decisión porque también podríamos tomar decisiones en orden a hacer nuevas diligencias. Eso va a depender del estudio que hagamos en la asesoría jurídica. Pero si llegamos a la conclusión de que está todo hecho y no podemos avanzar por el momento, no vamos a perseverar en la investigación. Vamos a comunicarle tanto a los familiares como a los queridiantes. Claro que el fiscal es claro en decir que el análisis de los más de 12 archiveros con cientos de antecedentes y diligencias que prácticamente rastrillaron el desierto para encontrar al joven guía no significaría jamás sobreseer el caso. No vamos a sobreseer esta causa porque el sobreseguimiento, si bien es una opción jurídica, implica prácticamente cierre definitivo de la causa y eso no ha estado en la mente de la Fiscalía Regional. Se habló en algún momento de narcotráfico y también de un estrés en las últimas semanas que lo habrían hecho tener una conducta límite con rasgos psicóticos y delirios. Pero la familia hasta el final ha declarado que a Martinson a sus 35 años lo mataron y que al ser chukicamatino siempre se contactó con esta zona y que la conocía muy bien para poder haberse perdido de esa manera sin dejar ninguna huella en el desierto de Atacama hace ya dos años. En lo que va de este año, más de 4 millones y medio de turistas extranjeros han visitado nuestro país, récord histórico, que representa 30% más que el 2015 y los turistas nacionales viajaron más que en años anteriores. Ya no solo esperan las vacaciones de verano porque se atreven a salir, aunque sea por pocos días, en otras temporadas. Villarrica, Viña del Mar y La Serena están dentro de los principales destinos escogidos por los chilenos. Cintia Lara con la nota. San Pedro de Atacama, isla de Pascua, las Torres del Paine. La diversidad de destinos y productos turísticos que caracteriza a nuestro país es sin duda uno de los mayores atractivos que tiene Chile. Paisajes en el norte, centro y sur que nos tiene marcando cifras históricas. Entre enero y octubre de este año, 4,5 millones de turistas extranjeros visitaron nuestro país. Claramente el año ha sido muy positivo. En este minuto, en el mes de octubre, cerramos el año con 4,5 millones de turistas internacionales que han ingresado a Chile. Esto significa la cifra total del año anterior, lo que nos va a llevar a terminar un año con un crecimiento de un 25% en relación al año 2015, que ya había sido un año muy positivo. Con 2,3 millones de turistas, los argentinos son los extranjeros que más han aumentado el ingreso al país. Le siguen los ingleses, los estadounidenses y los franceses. Pero, ¿por qué Chile es un destino atractivo para los extranjeros? Por muchas razones. La primera es que creo que todo es sumamente impresionante. Tú tienes todo acá. Montañas, playas. Entonces la naturaleza es muy linda. Nos vamos a ficar aquí una semana. Hoy estamos conociendo el centro histórico. Amanhã va el nevado. Después va al paraíso, Vina del Mar. A vinícolas no sábado. Pero no solo los extranjeros están recorriendo y conociendo el país. Según el Estudio de Turismo Interno 2016, elaborado por la Subsecretaría de Turismo, los chilenos cada vez más están saliendo de sus casas. Solo durante la época de verano pasada, realizaron 9 millones de viajes. Y hemos visto claramente cifras muy positivas, los que nos permiten llegar a proyecciones para esta temporada. 9,5 millones de viajes de hogares existirán durante esta temporada, lo que significa un 5% mejor que el año anterior. La Serena, Viña del Mar y Villarrica son los destinos preferidos por los chilenos para viajes de tres o cuatro días. Sin embargo, hay otras localidades del país que también buscan potenciar su oferta turística. Tenemos un contraste maravilloso por los pisos ecológicos, desde el borde costero, el desierto y el altiplano. Nosotros estamos principalmente desarrollando el turismo de reuniones, turismo de negocio, principalmente en capitales provinciales, Concepción, Chillán y Los Ángeles, y también el turismo de naturaleza y aventura en torno a nuestros lagos y la montaña. Chile ofrece cientos de destinos para disfrutar durante este próximo verano. Paisajes, naturaleza, playas, montañas, lugares únicos que serán visitados por 2,7 millones de turistas extranjeros que se espera lleguen a pasar esta temporada en tierras chilenas. Un documento entregado por el Instituto Nacional del Deporte afirmaba que la ejecución del proyecto del Estadio de San Antonio iba a finalizar recién el año 2019. Esto provocó inmediatas reacciones en las autoridades locales. El gobernador provincial llamó a la calma a la comunidad y uno de los consejeros regionales emplazó al actual gobierno a dar explicaciones por esta demora. Canal 2 de San Antonio nos cuenta. Ante la solicitud de conocer el estado actual de la ejecución del nuevo estadio municipal por parte de la diputada María José Hoffman, el Instituto Nacional del Deporte entregó un oficio en el cual se puede apreciar que los dineros presupuestados para la realización del recinto deportivo estarán recién finiquitados el año 2019. Esto es una irresponsabilidad gigantesca. Hay que transparentar de una vez por todas esto a la ciudadanía si se va a hacer sí o no. Yo creo que en estas condiciones no es posible dar inicio a una obra en que no sabemos cómo va a ser su término. Según el presupuesto para la ejecución del proyecto Estadio para San Antonio, el año 2016 se destinarán 8 millones de pesos, el 2017 mil millones, el 2018 4.454 millones y el 2019 4.420 millones de pesos. Acá lo que no puede suceder es que un gobierno esté comprometiendo recursos de un gobierno que sigue y que claramente hoy día no da tranquilidad y nos deja en una situación que volvemos a foja cero con el proyecto Estadio para San Antonio. Por su parte, el gobernador provincial Manuel Villatoro fue enfático en señalar que el actual gobierno es el único que se ha hecho cargo de la construcción del estadio y será el encargado de dar inicio a las obras del anhelado estadio municipal doctor Olegario Enríquez. Cuando se licita una obra hay un punto de no retorno. La obra se licita y se comienza su construcción independiente del gobierno que esté de turno y muestra de ello, por ejemplo, lo que pasó con el Centro Cultural de San Antonio. El Centro Cultural de San Antonio, la primera piedra y el dinero lo pone el gobierno de la presidenta Bachelet con la entonces ministra Paulino Urrutia y termina cortando la cinta el ministro Luciano Cruzcoque durante el gobierno del presidente Piñera. Oficio que según el presupuesto estima para el año 2019 la entrega del estadio municipal el cual es esperado por toda la comunidad ya debido a soportar contratiempos y demoras en su licitación y posterior ejecución. Ahora es de esperar que no existan nuevos cambios y finalmente la provincia tenga un estadio de primera categoría acorde al primer puerto de Chile. Los pacientes de enfermedades auge afectados por el paro del sector público podrían presentar demandas masivas contra el Estado. Así lo firmó el Colegio Médico que se sumó a las manifestaciones en la capital y las principales ciudades del país con las llamadas Marchas de las Batas Blancas. El presidente del gremio, Enrique París entregó una carta en el Palacio de la Moneda dirigida a la presidenta Bachelet para pedir que se adopten las medidas para poner fin al paro que ya completa 20 días y que ha obligado a suspender más de 7.000 cirugías y casi 30.000 atenciones con especialistas en los hospitales públicos del país. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. No se vayan. Mimbu Conecta es un nuevo espacio de contacto e información que nos permite conocer las necesidades habitacionales de las personas, familias y comunidades de todo Chile. Entra a Mimbu Conecta ingresa tus datos y elige si quieres comprar, construir, arrendar o mejorar tu vivienda. Ya estamos conectados te enviaremos información sobre el subsidio más adecuado para ti. En Mimbu abrimos puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile Desde hoy, la entretención tiene más gigas Cámbiate a Entel Trae tu equipo o llévate uno nuevo y actualízate a los nuevos planes Smartphone Simple Obtén 4 gigas libres más 8 gigas para música y video y minutos ilimitados por sólo 24.990 pesos mensuales Actualízate y cámbiate hoy en Entel.cl o al 600-367-7000 y disfruta de la red más moderna de Latinoamérica Entel Vivir Mejor Conectado Practico todos los días Yo peleo con rivales para defender mi título Sé cómo defenderme pero también sé que son muchas las mujeres que no saben hacerlo Carabineros Necesito ayuda por favor Mi marido me acaba de golpear frente a mi hijo La cantidad de carabineros para ayudar Si sufres de violencia tu mejor defensa es llamar al 149 Fono Familia de Carabineros Virutex Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies únicos con nanopartículas de cobre que protegen, desinfectan y aromatizan Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo Huele que no hay problema así me como esto Huele a que no me van a echar de la cocina Nuevos limpiadores de superficies Virutex Los únicos con nanopartículas de cobre Disfruta sus cuatro aromas Necesitamos saber cuántos somos y quiénes van a ser parte de este gran equipo Por este lado, ¿quiénes se animan? Yo quiero Porque nuestro país ha cambiado Y necesitamos saber cómo hemos vivido Yo quiero Porque es necesario saber cuánto más progresado para seguir creciendo Porque en un Chile que crece y crece Como mi familia Quiero saber cuántos y cómo somos Por eso Nos sumamos a esta tarea país Te necesitamos a ti Forma parte de este gran equipo Inscríbete ya para ser censista Este 19 de abril, Día del Censo ¿Alguien más se anima? ¡El agua! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina